Bienvenidos a este miércoles en que mañana el programa más picante de la tele Conducido por el número 1, Ariel Rodríguez Palacio El chiquito se ha preparado, aprendemos los fotores, hoy tenemos de todo, muchas, muchas cosas Hoy hay festival de milanesas, te lo digo así, hay todo tipo de milanesas, de vacas Vamos a hacer unas buenas supremas, te voy a enseñar para que puedas hacer esas supremas Que queden abiertas, parecen muy grandes, es la suprema normal, que es la que mejor se cocina Si la pensás hacer al horno frita para que no se seque, después te cuento cómo se abre para que quede así perfectamente Hay milanesas de ternera, hay milanesas americanas que van a tener quesitos cheddar Hay otras con guacamoles, todo junto y quedan muy ricas Hay otras tipo napolitana, otras de morrón, cebolla, otras con humita, otras con buñuelitos de banana Vamos a hacer de todo, hoy mucha, mucha cocina, aparte de la mesa full Adrián está con todo con el tema, las multas por manejar con el celular Arriesgás tu vida, no somos conscientes de la cantidad de muertes que hay Las multas se vienen fuertísimas, si te ven con el celular, multa, ¿de acuerdo? Pero ya no es una multa que pasa desapercibida, es una multa como cualquiera Esto de los celulares encuesta con los famosos qué piensan, qué dicen Así que a prestarle atención, Adrián va a estar en la calle, hay de todo hoy Maya está Belén Francese, le damos la bienvenida a esta rompera Veremos qué tal lo hizo, eh Clariel, sartenazos, confesiones íntimas de Pico Mónaco, el enojo de Wanda con Mauro Y muchísimo más, tiene de todo Rinaldi Y está la buena del día, hoy es una buena que te alegra el corazón El corazón, se los digo en serio Presten la atención a Noelia hoy porque está espectacular lo que hace este hombre Lo que hace este equipo con un montón de niños Más de 50 que le cambió la vida a ellas y va a un montón, montón de familiares El doctor Corazono hoy es la buena del día de la mano de Noelia Marciola ¡Mmm! Checho ¡Ah! Mirá Abajo hay un cheesecake de dulce de leche Arriba un caramelo de nueces Pedacitos de banana al limón Y abajo tiene la masita de galletitas Todo esto hecho en este frasquito Se cocina en el frasquito, se sirve en el frasquito Se hace todo en el frasquito Están de moda hoy Los vamos a empezar a utilizar para que vos les puedas dar mil usos a tus frasquitos Para hacer flanes, cheesecake de dulce de leche Y mil versiones de postres más Me quedo comiendo mi postrecito Voy desayunando Y en un ratito, entonces sí, es un corte rápido Y volvemos, nos quedamos hasta las 12 Hoy que mañana tiene de todo La intención que te rías un ratito Que aprendas algo, dale, corto y goles ¡Controvecho! Quedate, no te vayas que nos seguimos En Que Mañana Seguimos en Que Mañana Bueno, miren, miren lo que vamos a hacer Acá está Heladito Vamos Ahí No Me quedo el copito Ahí va Como un gorrito Sí Sí Digamos Fíjate Pérez Ahora es el momento de la artesanía La pitufo artesanía Exactamente Exactamente No seas mal Es el pitufo gruño Pero está contento Bueno, qué sé yo Sí, es el pitufo Vamos, vamos, vamos Hoy hay mucho para hacer Fiesta de milanesas Ya estamos friendo Para hacer un montón de milanesas Le mando un beso a Hoy yo te había prometido Ayer todo Que iba a venir Adriana Por lo que tuvo un problemita No pudo venir Así que guardamos su receta Para otra oportunidad Para que nos sorprenda Con su torre de milanesas Hoy vamos a estar haciendo Milanesas Muchas versiones distintas De ternera Te voy a enseñar A hacer las milanesas Con las supremas Para que se puedan cocinar rápidamente Y no queden secas Como se hace Porque son muy gruesas En una parte Las supremas Así que Vamos a ver la técnica Dónde se aplastan Dónde se martillan Todo, todo, todo Acá en un ratito ¿De acuerdo? Hay con unita Hay napolitana Hay milanesas Tipo americanas Que tienen panceta Queso cheddar Y otras cositas Así que vamos a disfrutar Mucho de las milanesas Hoy Pero creo que Para alegrar un poquito La mañana Para saber que también Suceden cosas muy lindas Vamos a escuchar A Noelia Con papá corazón Bueno La buena La buena del día ¿Cuál es? Que está quedando pelado Que necesita una buena noticia A la mañana Por ejemplo Por quedarse pelado Para la señora Que tiene el Juanete Que le está doliendo Por ejemplo Ah, sí Para todos aquellos Algunos se lo tomó pecho Yo pensé que era una solución Para la calvicie Dije No, no, no Sorry Pero para la calvicie Hay que rellenar No hay solución Sí, hay Hay que resignar Hoy, más que nunca Como no hay para la calvicie Te vas y te pones Los pelos Te haces un golpe Quizás Implante Pelo a pelo Y ahora hay un robot Que lo hace Que dicen que es ¿Cómo un robot? Sí, es un robot Que elige mejor cabello Y en el momento Te lo hace No, mirá vos No sabía Un poquito caro Sí, pero yo me lo hice ¿Vos se lo hiciste? Usted no tenía ni uno Rinaldi tenía la coronilla de monque Yo me sé con peluca ¿Sí? ¿Darían una de las cosas Que me hace así? Le saco la peluca Y se hizo todo Se hizo el implante Qué divino Bueno ¿Usted usó el cabello El cabello de lómalo? ¿De lómalo? No, no, no Daniel Vamos con la buena del día, señores Este es el caso Mañana Sí, la legislatura Le hace risito Por eso, ¿no? Por favor, palacio Sí Estoy dando la noticia Es que me lo imaginé a Daniel Cuando le empezaron a cerrar Sabe que los pelitos Primero parece como rizadito Tenía todos los risitos Se hace el lacio Exactamente Se hace el lacio Bueno, sí Pero por La situación Que mañana La legislatura porteña Va a premiar A premiar Bueno Chao, hasta mañana Chao Que mañana Que mañana A ver Que mañana Eh, hagamos una cosa Dejémonos para después Porque ya el doctor Lo hiciste premiar ¿Qué sé yo? Lo van a premiar Sí Doctor A ver Empecemos de nuevo Bueno Mañana La legislatura porteña Va a premiar Como personalidad Destacada En las ciencias médicas Al doctor Horacio Foggerfang Bueno Es un genio Un super genio Es algo re lindo Es médico cirujano Él tiene 65 años de edad Y por el momento Ha salvado millones De vías de pequeños De niños Porque él se dedica Nada más y nada menos Que a hacer Transplantes de corazón Según dice en su equipo Él siempre es muy humilde No, no habla de él Sí, no, jamás De toda una maquinaria atrás De gente que está dispuesta a ayudar Exactamente Hizo más de 50 operaciones Hizo más de 50 Transplantes de corazón De otras plantas Exactamente A niños Y bueno Justamente lo que decías vos Aparte de ser un excelente cirujano Y médico Doctor en realidad Lo que tiene Digamos De bueno A esta persona Es que es súper humilde Y que aparte De tener el reconocimiento Lo que pide Es que se reconozca En realidad A todo el equipo Que comienza Desde su secretaria Que se llama Marita Hasta digamos Las personas Que lo ayudan Instrumentistas Y demás También es todo El reconocimiento A lo que hay atrás Porque le tiene que llegar El corazón Y para eso La gente tiene que donar Los papás que tienen Firmar la autorización Firmar la autorización Sí Algo imposible casi De vivir en su vida Tienen que estar decididos A donar los órganos Exactamente Porque el trasplante O sea se puede generar Siempre y cuando Se genere una muerte cerebral Pero siempre y cuando El resto de los órganos Exacto Exactamente Sigan teniendo Vitalidad Sí Es una decisión En el momento Que la verdad Que hay gente Que quiere mucho a todos Cuando toma la decisión Decir Bueno me pasó esto Con un hijo Una hija Igual estamos decididos A donar todo Para que pueda Una familia Otra persona Sí Para que pueda Salvarle la vida A otra persona Así que bueno Esa es la noticia del día Lo van a premiar Como personalidad destacada Así que Felicitaciones al doctor A todo el equipo Amarita su Bravo Gerardo Se dice el doctor corazón ¿Cómo se llama él? Ah perdóname Estás a la hora Horacio Fogelfan Y él le agradece a quien ¿Cómo? A quien Él dice que parte de este premio Es quienes son Claro Gerardo Naiman Luis Quiroga Gustavo Sibori Gustavo Burli Burli Será así Siburli Ignacio Berra Alejandra Vila Y Walter Medici Bueno Impresionante Un abrazo Un aplauso Para que cada vez Haya más gente así Muy capaz Gente de Garrahan Que le mandamos un saludo muy grande Estuvo mucho tiempo Un sobrinito mío Internado a X Así que unos genios Un reconocimiento en especial Y un saludo muy grande para todos Bueno buenísimo Noelia Buena noticia Entonces sí Bravo 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 Ahora saben que Rompamos un poco los huevos Vamos a romper los huevos ¿Quién vino a romper los huevos? Hoy vino una poetisa La vamos a titular así ¿Es poeta? ¿Petisa? O es poeta Vos la mirás y te inspira Pero ella escribe Tiene un libro de poemas Ella escribe dos libros Y te rima todo Creo que se anima y rima algo con vos Un rey una sobrinita enano Estamos hablando de la señora Belén Francesca Que todos la conocemos Nos hace divertir a todos Con sus rimas también Así que bueno Se animó a este desafío de los rompehuevos Es una gran rompehuevos por excelencia Ella misma lo dice Así que si te parece Primero te digo quién va ganando Va ganando con 14 huevos rotos Gonzalino Así que vamos a ver si lo puede superar Segundo va Mirol Sexto Mirol Sexto va Maglietti y Yuyito con 3 Ahí lo es con toda la lista Así que si te parece Compartimos lo que sucedió con Belén Francesca Acá me rompo vos A ver dale Bueno ahora si estamos una vez más Acá en los rompehuevos Soy la señorita Belén Francesca ¿Cómo le va? Bien muy bien acá Primero Lo primero que quiero saber Es si este nombre aplica con vos ¿Sos una rompehuevos? En algunas circunstancias sí Demasiado ¿Por ejemplo? Conmigo misma Ay no Son muy exigentes Total Bueno mejor con una misma Y no con lo demás Bueno y alguna Algún que otro víctima Que pasó por el amor También estará mirando esto Y dice Por fin Por fin Se lo dicen públicamente Lo asumís Claro Bueno sabes de qué se trata Vas a tener dos minutos Para romper la mayor cantidad de huevos Y hacer los huevos fritos Y después de los dos minutos Tenés que pasarlos al plato Y que la yema quede perfecta Ya arrancamos ¿Qué ropa interior te gusta usar? Ah la Depende de la ocasión No cocino hace mucho ¿Decís pajita o sorbete? Eh Sorbete Está bien ¿Por qué pensás que la mujer Se recupera más fácil que el hombre En una separación? Guarda Eh no sé si eso es tan así ¿No? Depende de qué tipo de mujer ¿Cuál es tu peor defecto? El peor defecto Por ahí que soy demasiado sensible A esta humanidad Se cayó la cáscara ¿Y ahora qué hago cuando se cae la cáscara? Así como no sé Una rima para Ariel Tenés Ariel, Rodríguez, Palacio, Cocina Ariel, soy dulce como la miel ¿Con qué famoso argentino tendrías un afer? Con ninguno Dale una fantasía ¿Alguno que te guste? No, no sé No me gusta ningún famoso de acá ¿Y de afuera? Y de afuera No sé En una época me gustaba Mel Gibson Pero ahora no me gusta más Bueno Quedan 30 segundos ¿Cómo te preparás para las rimas? ¿Cómo es que te surgen? No sé Eso es una etapa en mi vida Que realmente la disfruté mucho Y la gente también Por eso hice dos libros Bueno, ¿estás en pareja? No, estoy soltera Bueno, cuatro, tres, dos Ahí está, mirá Ahí sonó Tiempo ¿No es un desastre? Ay, cuando lo ve Ariel Ay, por favor Ariel Ten piedad Mira la suerte que tenés No, no Todo esto Uno Uno en track, compil Este está bien A ver si no se acordara Este no Este no ¿Este por qué? Porque la yema está toda rota Y está un poco cocida Y esto no sé qué es No está la yema acá Uno solo, Belén Uno ¡Bravo, Belén! ¡Bravo, bravo, bravo! Es súper simpática ¿Cuántos huevos hice yo? Un huevo Como Tete Susano Y como Titi Fernández Bueno, pero la verdad que se divirtieron Yo justo estaba por ahí Pasé a ver cómo iban esos huevos Supervisé porque Ella no estaba segura Si lo estaba haciendo bien o mal Pero lo hizo muy bien El tema de tirar los huevos desde tan alto Y es una técnica Lo único peligroso Que te puede salpicar el aceite caliente ¿Qué sé yo? Así que no Pero por ahí nunca había hecho huevos Pero romper los huevos Me di cuenta que Muy buena rompedora de huevos Y te hizo una rima y todo Y me hizo una rima ¿Cómo fue la rima? Ariel, sos tan dulce como la miel ¿Rima? Es una versión Eso me ha sacado Con mi hermano Yo las peleas de chicos Viste, era Y te calentabas por estupideces Claro Mi hermano decía Ariel, culo de miel Y yo le decía Hernán, culo de pan Y eso era para pelea, piña De todo Y terminado eso Nuevamente Vos lo mirás Hoy lo mirás que estupidez Pero bueno Era de dos nenes Que se peleaba con eso Hoy te lo dijeron en versión linda Hoy me lo dijeron en versión linda Así es Así que bueno Esa era la pelea con la nena Muy bien ¿Qué le pasa? Tiene una cara detrás Hablando de culo de pan Y qué sé yo ¿Qué le pasa? Rompió uno solo Y además veo que Atrás de ahí estaba Ariel supervisando ¿Qué es lo que él hace supervisando? Yo no me meto a cocinar Usted no se meta a mi trabajo Y además fui a comprar los libros ¿Viste que ella hace el libro? Sí, dos Dos Bueno, ahí ya te da cuenta ¿Lisó alguno de los libros Usted que los compró? Todos A ver, cuénteme ¿Todo? Belén Usa bien la sartén Y así tengo Pero todo Me leí todo Y ahí nomás Yo le entré a la librería Le dije Disculpe señor Me sentía mal ¿Tiene el libro sobre cansancio? Me dice Sí, pero están agotados Bueno, ¿cómo anda hoy? Noelia, para Muy bien La verdad que me he levantado Con una sonrisa plena Rizueña Muy rizueña Muy como Sí, no he estado Yo puedo decir algo Pero quiero ser Esté velojerosa hoy ¿Vojerosa? Lo que pasa es que anoche Estás cansada, ¿no? Te pone nervioso a mirar el programa No, no Me estoy acostumbrando al nuevo horario Porque está Es duro este horario Está comprobado por los medios Pero, ¿por qué vos? Pero déjame que yo te diga Sí Está comprobado Que hay personas Que funcionan De la mañana Hasta la tarde Y otras que funcionan De la tarde a la noche ¿Y en qué momento? Yo soy más Nocturna Nocturna Te puedo hacer una pregunta Porque hay algo que no entiendo Vos el otro día me contaste Donde vivís Todo bien Lo que no entiendes ¿Vos venís en avión? No, ¿cómo voy a venir en avión? ¿Por qué hoy yo te viene el aeroparque? ¿No? A la mañana Porque digo, ¿por ahí viene en avión? ¿Qué sé yo? ¿Por ahí se baja ahí? No, 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 paso porque me resulta mucho más como Vengo de Benavides Ah, y te bajás a comprar un pancho ahí Cualquier cosa así No, hay mucho tránsito A la mañana entonces hago toda la costanera Y entro después por lo justo Ah, bueno Me sorprendió Me sorprendió Muy bien, muy bien Muy bien Eh, vos manejás Sí, ya sé que Por favor, Ariel No, pero manejás Déjame terminar la frase A ver Manejás Utilizando el celular La verdad Y la verdad que sí Es dificilísimo usar el celular Y es un peligro total Para tu vida y la vida de los otros ¿Cuántas veces uno mismo le hace decir No lo voy a hacer más Loco, hay que andarse las manos Hay que apagar el celular Si sos mujer Dejarlo adentro de la cartera Y no verlo No ponerle el sonido Y olvidarse que tenés el celular Sí, realmente Porque es un peligro tremendo Vos saliste a la calle O hay famosos opinantes Vos le preguntaste a ella si manejabas Yo les pregunto a todos los que manejan Sí ¿Manejarían borrachos? ¿Manejarían echado de abnerdad? No No Bueno Está comprobado que manejar usando el celular Es tan o más peligroso Que manejar borrachos No Entonces Si no manejarías borrachos No manejes usando el celular A ver Ni mandando mensajes Ni tampoco en manos libres Y tampoco con el auricular Porque viste que muchos dicen No, bueno, pero yo lo pongo Y no me desconcentro Sí, te desconcentras Está comprobado Y peor andar con el WhatsApp Escribiendo los mensajes Peor escribir todavía Viste que hay Cada vez hay más grados de peligrosidad Porque Antes era hablar Ahora Leyendo, chequeando redes sociales A ver Disminuye la reacción Un 34,7% Es un montón Es un montón Y hablar por manos libres También disminuye la capacidad de reacción Un 21% Paulita ayer salió Y le preguntó a algunos famosos Sinceramente Manejas usando el celular Chequeas, miras, relogeas Esto le contestaron ¿Dónde pones el celular cuando manejas? ¿Dónde lo pongo? Entre las gambas Lo vuelvo aquí Siempre en la cintura Sí ¿Ustedes usas el celular cuando manejas? En general no Si estoy parado, sí Si estoy parado, sí Pero si estoy manejando, no Si te manejo, no En el semáforo, sí La verdad Con la mano en el corazón Sí No debería, pero sí No manejo Pero como te comentaba Tomo mucho taxi De repente el taxista Empieza a contestar mensajes Que lo ves que escribe Que lo ves que levanta el teléfono Vos te dan ganas de decir Oiga, disculpe ¿Podría abandonar el celular un segundo? Porque siento que nos podemos estrellar ¿No grabas mensajes de audio? ¿Ni contestas mensajes? ¿Qué suele? En realidad mucho, mucho No sé, tampoco De grabar mensajes de audio ¿Qué es? Mando, audio, manejando ¿Alguna vez te pasó Vos pasaste un momento así como tenso Por vos estar con el celular? Puede ser, sí Alguna vez que me hayan llamado Por ejemplo Que haya querido mirar Quien es el que llama Ves que el nombre que te aparece Es lo de tu viejo De alguien Y estás manejando Y en vez de dejar pasar Atendés como para que no se preocupe Pero en realidad el remedio Es porque la cura Se chocaste una vez Contame Contestando un mensaje De texto Nada Chocé Me di cuenta Cuando explotaron los airbags Me di cuenta Me frenó el auto ¿Y cuál de eso? ¿Seguís usándolo? Trato de no usarlo El teléfono tendría que estar prohibido Arriba del auto directamente Ahí está Bueno, muy francos Agradecemos la honestidad De Martínez Salé De Ani Ventura De Horacio Parani Y de Lola Cordero Pero digamos una cosa No seamos truchos Hay que ponerle Hay que A ver Concientizar Es todo un proceso Hasta que la gente No utilice más el celular Porque la verdad Que te llega un mensaje Y la curiosidad mata Al hombre Y escuchar Mi viejo O tu mamá O quien sea Que sos chusma Querés ver lo que te pone Y aunque lo tengas acá arriba Ah, pero eso Hiciste así Y le sacaste la vista Al camino Incluso cuando ponés Segundo es peligrosísimo También De hecho a ver Este tema surge Porque hay un proyecto En la legislatura porteña Para usted cuando Saca registro Tiene 20 puntos No de scoring Si vas cometiendo falta Te van sacando puntos Lo que quieren es que La infracción De manejar al conducir En vez de sacar 5 puntos como saque ahora Saque 10 puntos Que me parece perfecto Y es tan peligroso Dijimos Es tan o más peligroso Que manejar alcoholizado Para que tomemos conciencia De lo que es manejar Mandando un mensajito Hablando En su momento se pensó Que ningún argentino Se iba a acostumbrar Con el cinturón de seguridad Y hoy Ya no tenés la reacción De que El que no usa el cinturón Lo mirás como un gil tremendo Hoy hay más multas Por usar el teléfono Que por cruzar el semáforo en rojo Y por no usar el cinturón de seguridad Y es cada vez más peligroso Porque a ver No solo pones en riesgo Tu vida Sino la de los demás O sea Yo creo que es concientizar El laburo de los gobiernos Concientizar Concientizar Vía campañas y demás Para que ocurra lo mismo Con el cinturón De hecho Lo que me decía ahí Claudio Es el otro día ¿Te acordás Cuando antes uno Ni se ponía el cinturón? Que me molesta Pero hoy llega más allá Que eso Si el tipo que llevas al lado No se pone el cinturón O tu esposo O un amigo O una amiga Lo que sea A los chicos Le decís Luego yo no te llevo Ponete el cinturón Porque es un riesgo Un problema para mí Porque uno tiene una responsabilidad Cuando maneja un vehículo Con todos los que van adentro Siempre a la mujer Es hasta fácil Ponerlo en mi bro Y ponerlo en la cartera Que nunca está mal Es que ponerlo Exacto Es esconderlo En un lugar No se le alcanza Ponerlo en la guanta ¿Viste? Matías dice Lo lleva entre las piernas Y el pará en un semáforo rojo Lo revisa Siempre lo va a mirar La curiosidad le va a ganar Hay autos Hay algunos que tienen autos Que el celular Ni lo tenés en la cartera Pero podés decirle Llama a Córdoba Sí A tal persona También está mal Taki, el celular hace todo Vos no tenés que mirar nada Hola, hola ¿Cómo te va? Eso también está mal También está mal Porque, a ver Reduce tu Reduce la tensión Después de tres minutos De hablar Por más que vos estés hablando Por el auto Y estés manejando Después de tres minutos Está comprobado Que respetás un 40% menos De las señales de tránsito Ah, mirá Porque vos te estás concentrando En la conversación En la conversación Bueno Es que La ley es No el uso del celular La verdad que va Está bien perfecto Y hay que respetarlo Y hay que hacerlo Por la seguridad de todo Pero la verdad que Cada vez más justificado El auto Autónomo Total Sí Porque básicamente Va a ser mucho más seguro Si ahora se comprueba Que hablar también Sin tocar Te distrae Hablar con la familia Ir con los pibes atrás Que se tiran cosas Se pegan La madre que tira manotazos Para decir ¡Te mato! Cuando llegas Te mato! Te voy a matar Que yo, bueno El auto autónomo Realmente va a cambiar Toda la historia Que no lo para nadie El auto autónomo Va a llegar El auto que manejas Va a llegar Sí, va a llegar Va a llegar Pero bueno Mientras tanto Como decías Si ya nos concientizamos En el uso del cinturón Exacto Se va a sumar Buenísimas Para concientizarte Que te deje pensando Muertes O que quedase Por ahí Inválido Desconectado Parapléjico Etcétera, etcétera Hay propagandas Que son realmente impactantes Que yo creo que estaría buenísimo Que directamente Te las pongan Con campaña Para que la gente En redes sociales Porque a ver Este dato que yo les dije Que manejar usando el teléfono Es tan O más peligroso Que manejar Pero el que maneja Sabe que está con el celular Haciéndolo Y de repente El autito se te fue un poco El coro ¡Epa! ¿Qué se yo? El otro día Venía manejando Por la mano americana Y tenía un auto adelante Y hace este movimiento Y vos sabés que Y pasa Y lo domina con el teléfono Es un problema Es un tema Bueno, es todo Aporta también Muchas cosas Te aporta ¿Por qué? Porque como está tan complicado El tráfico Vos venís desde tu casa A tal lugar Y por ahí tardás Una hora y media Y una hora y media La gente dice Bueno, uso el auto de oficina Y aprovecho la hora y media Todo es una cuestión Que hay tanto Para mejorar ¿No? Como los transportes públicos Etcétera, etcétera Como para que todo Tome armonía Pero de a poco Va a ir tomando Palamberto Muy bien Muy bien Gracias Adrián Y muy bien Vamos a cocinar Vamos a empezar tranquilos Acordate que hay fiesta Los bolseguides que nos encantan Pierna descubierta Pierna descubierta Vestidito arriba 20 centímetros 30 casi arriba De las rodillas Escote pronunciado Solero Preteles vino Es impresionante Como vino Chicos Es de a poco No tengo de golpe Es de a poco Es que se puso muy poco Y la felicito Porque le queda muy bien Muy bien Está muy linda Bueno Muy bien Y se le ve el flequillo Lo que más se le ve Es el flequillo que se hizo Bueno Solo el flequillo El flequillo Me lo ve el flequillo Dije A ver Los ojos Ahí Ahí está Esto Hasta ahí Yo les hago una pregunta ¿Qué? El peluquero suyo No maneja en el auto Pero No toman el auto Pero toman la peluquería Porque está un poco chingado Vos el flequillo Se lo hizo Desalineado A cocinar A cocinar ¿Pero con qué se lo cortó? ¿Con los dientes? Teníamos la bordeadora de pasto La bordeadora Que estaba desafilada Y bueno Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Vamos a poner la energía A la mañana Che Aparte de poner la energía A esta mañana Para los que están ahí ahora Vamos a hacer Vamos a usar estos vasos Estos vasos Son Son frasquitos En realidad Son frascos de Vidrio Y todos los frascos de vidrio Aguantan la alta temperatura De un horno sin drama No es que es un vidrio especial El vidrio La temperatura Del baño María En un horno La aguantan No sé ponerlo 10 horas En un horno solo Se va a rajar Tal vez Pero el vidrio aguanta Normalmente la temperatura De un horno Más si los cocinan A baño María Es decir Con agua dentro La idea es que acá Yo puedo hacer un flan Está muy bueno esto Por diferentes cositas Primero Te queda el flan Cocido en el mismo lugar Donde lo vas a comer Donde lo vas a comer No lo tenés que desmoldar Puede haber caramelo Puede haber todo No hay mucha manipulación Se cocina Se enfría Se guarda en la heladera Nadie le mete la mano No hay ningún problema Otra de las cosas importantes Podemos hacer postres En muchas etapas Acá adentro Etapas quiere decir Poner diferentes productos Algunos llevan cocción Y otros no Este moldecito Lo permite Un frasco así Tenés que calcular Los estoy vendiendo yo 500 pesos Los firmo todos Si uno compra uno Lo mato Si alguno Estos frasquitos Salen 10 pesos Pero también Hay en el super Unos yogures Que salen unos mangos más Que traen un frasquito De vidrio Que están buenos Que están buenos Y aparte O el de mermelada Ya está Pero vos hace tu costo Si este lo consigo A 5 mangos O a 10 pesos El yogur por ahí No le hago publicidad Ese yogur El de mermelada Más vale Si usás el chiquito Está bien El de mermelada Más grande Es demasiado grande Para un postre Esto parece chico ¿Cuánto tenemos? 200 y pico acá Son 200 y pico 250 gramos De postres Un montón Vos yo te lleno esto De una buena Muz de chocolate Y vos pensás que es poco Cuando la terminás Estás satisfecho Si te comes dos Te podés comer dos Pero Ya estás Está dándole mucho A la cuchara Bueno Hoy para hacértela Corta Voy a hacer lo que estás viendo En imagen Es un cheesecake De dulce de leche Por arriba Le ponemos ¿Se acuerdan De los caramelos Que tanto comíamos? Hoy por ahí Los pibes también Los comen Yo a mis hijos Les digo que no Pero los deben comer igual Por los aparatos Viste que se salen todos Y tenés que ir al dentista 300 veces Todas las semanas Con los brackets Y demás Los caramelos De dulce De leche Esos que se pegoteaban Te sacaban las coronas Sí No quiero decir mumu Porque es marca Ni loco Yo voy a decir una marca Así que los mumu ¿Cómo es que le decimos A lo que le pusimos Arriba a nosotros Técnicamente? Muy bien Gracias Muy bien Bueno no Lo que yo le voy a poner Acá arriba Que lo hacemos nosotros Le gusta la textura Que le quedó arriba No es un caramelo duro Se llama toffee O sea como un caramelo Que suena así Bueno El toffee hoy es de nuez Y es una estupidez hacerlo Todo este postre Es simplemente Comprar los ingredientes Tener un poquito De ganas de hacerlo Te juro que es exquisito Yo antes Cuando empecé el programa Hoy me comí uno Y realmente estaba muy rico Bueno vamos a hacer así Mirá ¿Eh? ¿Tres nada más? Claro ¿Eh? ¿Lo repartimos? Tres nada más Tres para Mayanuel Y para mí Claro En esta relación Soy yo la que Avioncito No escucharás Avioncito Avioncito No No quiero que la gente piense mal Si hay alguien que se lo quiero dar Es a usted Ahí va Como siempre ¿Le gusta el toffee mi amiguito? Bien cargada ¿Le gusta la rueda? Columpito Avioncito Bien Rinaldi Bueno ahora pruebe Ahí le doy un poquito más ¿Quieren más? Me atrofia por favor Como un perdo ¡Ay! Espruebe porque ahora le doy Sacá mirá Esta es el chisca y lo Quieren más Una cucharadita más Usted es regoloso Rinaldi ¿Quieren más? No sé No le va a hacer más Pero con crema quiere Con cremita Bueno Ahí en la puntita de la cuchara Un poquito de cremita Y eso entra Ahí está ¡Epa! Bueno Terminá de tragar y me contás En serio ¿Qué te parece? Dale un poco de fuego El toffee El sabor que tiene y demás Es delicioso Es rico fuera Ahora Lo que me gusta es que Lo crocante Lo crocante de la nuez en el toffee Cambia todo Ah y viste Hay algo ácido No sé si lo sentís Es los pedacitos de banana Que le metí en el medio ¡Ay! ¡Qué testador! Así que Está buenísimo ¿Cómo se hace? Mirá que simple que es Vamos a agarrar Vamos a poner Meaty, meaty Bueno Tengo queso crema tipo americano Es el que es más compacto ¿Sí? Que hay nacional ¿Se acuerdan? Sí Viene en un potecito Queso crema Tipo americano Con dulce de leche Hoy yo utilicé repostero Esto voy a hacer Primera receta Es un cheesecake De dulce de leche Así que si después Lo pones en un molde de torta Y lo cocinás Con molde de torta Y no haces los vasitos Es la misma receta Mirá Esta se hace así Pongo el queso Pongo el dulce de leche Integro A todo esto Le vamos a agregar Huevo Huevito Apa, apa, apa Si mi memoria No me falla O Chávez o el chino Están confundidos Yo necesito un huevo y medio Para esta cantidad ¿Chávez equivocó? Un huevo y medio de la noche Jorge Huguito No, Jorjito Luna Que lo está Bueno ¿Usted tiene un huevo? Lo tuvo que traer el chino Bueno Miren Fijate Un huevo y medio ¿Cómo haces para poner un huevo y medio? Así Agarrás un huevo Lo cascas Lo mezclás Para que se mezcle La clara y la yema Y pones la mitad Si le pongo huevo de más El problema Es que empieza a tapar El sabor De tu torta Parece un flan Claro Así dan la bandera Hacen así Así me gusta Un huevo y medio Ok Va a llevar dos cucharadas de fécula de maíz Esto es para que realmente quede buena textura Si nos pasamos con la cocción que no haya problema Ahí va Ahí vamos Ahí vamos Ahí va Los grumitos que pueden quedar es el queso crema americano que es más firme ¿Si? No va a haber problema Después se van a integrar Ahí está Una vez que está esto Armemos nuestros vasitos Por un lado Vengo acá Colocamos Ah no 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 Perdónenme ¿Puedo hacer algo importante? Si Mirá Por ahora tengo el cheesecake listo Hay que cocinarlo Pero hagamos esto El Toffee 300 300 o 500 Hay acá Oh 300 500 500 Va Vamos Como me gusta la noche 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 La rocha No El tema es así El Toffee Mándale cuenta El caramelo Para que quede con esta textura Esto te lo digo en serio ¿Por qué quería 300? No es de hincha Sino para que no esperemos tanto tiempo en cocinarlo Cuando más cocinas Más tiempo tarda Esta textura ¿Ves? No sé Se llega a ver ahí la textura que tiene el Toffee Caramelo Esta textura es igual cantidad de crema que de azúcar Si yo le pongo menos crema cada vez cuando se enfríe queda más duro ¿Se entiende? Entonces esto tiene que ver con lo que querés lograr Para el postre que sea fluido pero que no sea líquido cuando está frío el Toffee Igual cantidad de azúcar que de caramelo El azúcar se cocina a seco Tiene sus riesgos de que se queme ¿Sí? Entonces vamos a tener que estar atentos Yo les pido lo siguiente Miren Directamente coloco azúcar Pongo el azúcar No la toco Va a tardar unos minutos esto Hasta que se funda todo alrededor Ahí le empiezo a hacer un movimiento circular Todo en el fondo ¿Ves que se mueve ya compacta? Como que todo se mueve compacto abajo En bloque Se empezó a fundir Entonces se está fundiendo Si yo la mezclo ahora hago muchos grumos de azúcar Y me cuesta más cocinarla Entonces la cosita es empezar a cocinarla sobre el fuego sin problemas Miren, mientras que hacemos eso Vamos a ir haciendo todo a la vez Voy a poner unas galletitas como base Como base de la torta Como se hace el cheesecake americano Este es el famoso New York cheesecake por ejemplo y demás Toda la mayoría de las recetas las sacamos del cheesecake Que es el queso crema americano Diferentes quesos con huevos, etcétera Crema que se cocina en el horno Bueno, de ahí salen después la variante con dulce de leche, etcétera, etcétera Esto se hace así Se coloca galletita, manteca La manteca la fundimos y se las agregamos a las galletitas Esto va a ser entonces lo que llamo la base de la torta Mezclo Un poquito de cognac o brandy Ajá Ahí Ahí va Mezclamos Una vez despego Ahí estamos La despegamos Que se procese y apagamos Apagame, chinito, gracias Mientras tanto, todo, estamos haciéndolo todo junto, eh Más vale, si hago la mitad, tarda la mitad del tiempo Ahí va Perfecto Se va fundiendo Tenemos la chisca y el dulce de leche Que era queso crema, huevo, maicena, dulce de leche Chau Tenemos la base de las galletitas Lista Tenemos por otro lado Una bananilla La bananilla La puntita Y la puntita Me dolió Vamos Vamos a hacer así Dame un bol chiquito, chinito Miren, la banana la cortamos en lonjas Estas lonjas las corto en bastoncitos ¿Qué es, banana? Banana, pues, redonda Ah, me encanta Poneme Era una noche Era una noche No, toda una noche contigo Toda una noche contigo Esa No me quedas al lugar Por preguntar Contigo Esa es muy linda Y poneme la del duende Duende, dime por favor, cuál es la verdad Y si estoy chorando, no, no me hagas Eran unos lentos ¿De quién? En el Renault 12 En el Renault 12 de mi vieja Cassette, lento ¿Cómo es? Y empanear los vidrios Cuando piensas en algo Duende, dime, güey, qué es lo mejor Y si estoy soñando, no, no me quiero despertar Le habla un duende Duende, dale Una locura Una locura Bueno Yo después te voy a mostrar lo del duendecito El duende Está muy bien El duende Bueno, usted es mucho más joven lo que pasa Esa es el clásico También estaba algo más alegre Una bicicleta de a dos Para ir muy lejos tú y yo Estrena No sé ¿La conoce una bicicleta de a dos? Me parece que no Una bicicleta de a dos ¿De quién era ese tema? Para ir muy lejos tú y yo Es Banana Pero no César Banana Pueyrredón César Banana Pueyrredón es Banana Ya él solo con otra banda La original es César Banana Pueyrredón Que eran los hermanos, los primos Unos pibes que tocaban y lo hacían muy bien Así que Ahí está Y hay otra que es Cuando estés solo y te acuerdes de mí Cuando estés sola y te acuerdes de mi nena No sé qué, yo estaré pensando en ti ¿Cómo dice Palito Ortega? Bueno, escuchaba mucho Banana Me gustaban los lentos en esa época Íbamos a Bishop con el chino Un sótano que eran todos lentos Chicos, miren cómo quedó Mientras que escuchamos a Banana Mirá lo que pasó acá Mirá todo el caramelo Ven que no está quemado, tiene buen color Le agrego nueces picadas gruesitas Las pongo un minutito Cuidado que esto se puede quemar Atente acá con esta parte Tengo Si puse, acá había 500 gramos de Azúcar Aproximadamente 150, 200 de nueces 500 de crema La mitad de la crema está caliente Este azúcar está a 170, 180 grados Si le agrego toda, rebalsa Como está a 100 grados Porque la crema estaba hirviendo Por lo menos Por lo menos No salpica y no se va No va a salir del recipiente La mitad de la crema está caliente Y la mitad está fría Porque con esa crema Ya había bajado la temperatura Mezclo 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 Estamos haciendo nuestros vasitos De cheesecake de dulce de leche Mezclo bien Tengo que recuperar todo lo que está en el fondo Las nueces y demás Lleva un ratito Lleva un minuto Revolviendo Para deslazar el recipiente Es decir Que la crema quede integrada al caramelo ¿Sí? Porque el caramelo se tiende a endurecer Con la crema más fría ¿Ok? Entonces Hay que mezclarlo un ratito Así Está apagado el fuego Lo que pasa Que como cualquier recipiente Mantiene la temperatura Todo está muy caliente Hasta que se enfríe Sigue Se va enfriando Pero En un primer momento Hasta sigue levantando más temperatura Que la que tenías ¿Sí? Ahí va Mirá Ahí va saliendo Perfecto Ahí tenemos las bananitas A las bananas Chino Ponle un chorrito de limón Si no se vuelven negras Dentro del postre Y quedan feas Yo quiero que queden blancas Ponle un poquito más Las mezclamos Es por sabor Bananas con limón Y para que queden blanquitas Y más firmes Ahí está ¿Viste? Esto todavía está A una temperatura extrema Entonces Para usarlo Cuidado con meter la mano La cuchara Y decir Uy, me tenté Que quedas pegado a la cuchara Espero que no Que el bowl Esté preparado para esto Porque el bowl Está frío También Es Sí Es la marca Que tendría que aguantar Sin problema ¿No es así? Miren ¿Por qué lo hago a baño María? Porque estoy apurado Vos en tu casa Lo hiciste Lo dejás Lo vas mezclando Si no tenés apuro Dejás que se enfríe tranquilamente No hay ningún problema Acá yo abajo Mirá Puse agua bien fría Si tenés agua y hielo Mejor todavía ¿Sí? Entonces rápidamente Va a ir bajando la temperatura Así Sale humito Vamos Que baje la temperatura Va a llevar unos minutos Mientras que eso ocurre Hagamos nuestros vasitos Tengo los vasitos Los voy a armar así Primera parte de la receta Agarro El vasito Le pongo la mezcla ¿De qué? Galletita Galletita abajo Esto en gastronomía Se llama un pistón O un pisón Un pisón Galletita al fondo Te haces cualquier cosa Una cucharadita doblada La London Spoon Como las que yo tengo Que me las compré en Inglaterra En un viaje Te dicen Acá con uno de los utileros Con Puti Sí se me va Que a él no le gustaba mucho Pero bueno Ahí va No es catimáis Esto queda rico Estas masitas así Quedan Esta es la masa Que vos sabés Que si quisieras La comes cruda La enfriás Y en las tortas de ricota Que se llaman crudas Que no las cocinás Directamente Esta es la masa Que va abajo en la torta Y chau Esta misma masa Se puede hacer con Con avena Avena tostada Que la tostás vos mismo Con miel en el horno Para hacer masas de tarta Es riquísima ¿Sí? Otros le ponen Diferentes semillas Y demás Desde ya Que todos Bienvenidos a las ideas Esto acordate Tiene en este caso Manteca Y Galletitas Y un poquito De brandy o coñal Esa es la base ¿Cómo seguimos acá? Así mirá Agarramos Lo más fácil Para llenar vasitos Con la mezcla Con nuestra mezcla Va a ser O es Directamente una manga O una jarra Lo más útil en casa Es una jarra Ah, pero este es Acá Gracias Vamos ahí Mira Buca Eso no sé quién es Pero Es Agapornis ¿Quién es? Agapornis ¿Quién? Agapornis es Sí, me parece Es el que canta Ah, Rombay Es cierto Que estuve El otro día Estuve en el concierto De Bombay No, Rombay No, Rombay No, Bombay Era en otro lugar Romay Bueno, no tengo idea Quién es Qué te voy a mentir Qué sé yo De Romay Estuve Dame la papa frita Ah, esas de Estas de Rombay Yo me la confundí Con una de Grupo Bombay No sé si lo conocen Petardo Dígale No a la cañita pescadora Mirá Está crudo, che Hay que cocinarlo Yes Son 250 gramos Vamos a poner 150 de Ahí está bien Está buenísimo Bueno Como esto está bien Entonces directamente Directamente lo que vamos a hacer Es lo siguiente Golpecito para que salga el aire Una vez que está ahí Vamos a colocar Un recipiente Una asadera Un trapito Un paño Agua puede estar fría Si está caliente Se va a cocinar más rápido Abundante Y pongo acá Acordate Lo del trapo abajo Un papel absorbente Por si hierve el agua Que no se meta dentro del postre Nada más Horno Lo tiene a 160 160 20 25 minutos de cocción Son individuales Entre 20 y 25 minutos de cocción Se van a coagular Y esto Que el chino Se lo va a llevar al horno Eh Va a quedar así ¿Se ven? Se coaguló el huevo La maicena actuó Por efecto del calor La fécula Que es maicena Según si se escribe con S o con Z Es marca o no No me acuerdo Uno de los dos Es marca Otro no Con C creo que no es marca Con C No No es marca Bien Entonces maicena No maicena Algo así Bueno bien Maicena No diga maicena Esto chicos Esta Este es el toffee Queda así Mirá ¿Se ven? Si señor Pero queda así Es cuestión Vieron que lo hicimos en vivo Todavía está tibio Si está tibio Se mueven las moléculas Si se mueven las moléculas Eh Parece más líquido En este momento hago esto Para armarlo Estos son todos opcionales Bananita No Vos decís Che Lo de la banana Que le da acidez Para mí no va Perfecto No lo hagas ¿Qué problema hay? Yo le voy a poner una Lo que vos quieras Yo prefiero esto Hay otros que le ponen Que no queda mal ¿Vieron esos chocolatitos? Como unas galletitas chiquitas De chocolate blanco crocante Que son muy chiquititas En mi época le decíamos Los piqui piqui Que eran de chocolate oscuro Bueno Eh Se vino el viejazo Si Ok Listo Listo ¿Qué? Piqui piqui Demasiado piqui 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 ¿Y de dónde te pensás Que salió esta canción nena? De la galletita De la De los piqui 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 Demasiado piqui 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 ¿Cuánto te hace falta aprender? Calu Sí ¿Eh? Sí, sí, es verdad Ahí está Te sigo amando Sí, se vio Mi yagi Bananita Eh Tenía ganas de usar este mismo Bueno Voy a hacerlo ¿Se acuerdan que les conté Que en London Tiene nueces Toffee Ahí va Que quede cubierto Ahí va Esto creo que es Marama No ¿Vieron lo que sé? Que no es que desconozco mucho la música Mirá Este, el que hice recién está caliente No va a pasar nada ¿Por qué? Porque lo de abajo está cosido Una cosa es armar lo que pela esto Pero ya está tibio Yo acá ya puedo Meter el La manito Ahí sigue Marama Sí Creo que vinieron No No sé Bueno Nadie sabe Ok Don't go Bien Marama Bueno Ahí lo tienes Sí Muy lindas Bueno En el momento que uno lo tiene listo Acá puede decidir por ejemplo Así los guardo Si los tapas Vienen las tapitas Que no van a la cocción Si lo tapas O le pones un papel film Lo guardas en la heladera No toman el olor De todos los otros productos que hay Porque en la heladera Te sobraron dos filets de pescado Van a parar a la heladera La heladera a veces da mucho olor Lo tapas no hay drama Entonces imaginate Que esto está impecable No le metiste las manos No hiciste nada No cortaste Esto va a la mesa Cuando lo abrís Lo decorás Por ejemplo Una decoración fácil Como hicimos hoy Un copito de crema Agarrás Decirle Voy a poner chocolate rallado Un buen chocolate rallado Puede ser chocolate blanco también Pero No se nota tanto con la crema Y después para que vaya Que no le falte el verde Le ponemos un verde Le ponemos un verde Así Lo decoramos Y entonces esto Es lo que les digo Que puede quedar Muy lindo Como una idea Para hacer Acá a partir de acá Pueden haber su fle de chocolate De frutilla Muy bueno Bueno te quedó Estoy justo Y usted aparece Es re pesado Así es Usted no aprende No voy a aprender Porque este está muy bien hecho Viste Vos cuando empezaste Yo dije No va a terminar Pero termina muy bien Eso es lo importante Que lindo ¿Es un chiste de estos picantes Lo que va a contar? ¿Tiene un chiste hoy? Yo nunca cuento chistes A mi hija De mi vida Perdón ¿Sus qué? De mi Toda mi vida De su vida Por supuesto Y te escuchaba cantar Qué bien cantar la canción ¿Esta anécdota qué? ¿Picantona? Una picantona o perejil Es para decorar nomás No Así saboriza Saca el perejil Porque hace una chanchada Sí, sí, sí Ahí Ahí va entonces Resulta Escuchad lo que Dime No Dime No Que ayer tuve Dime Gracias a todos Dime Vamos Dime agüita acá Sí, ahí Bueno resulta que Estaba yo Viste Contándote a vos Que me hablé con Ramón La primera vez Que conoció a su señora ¿Viste? Cuando él conoció Cuénteme Cuénteme Cuando él fue con su señora No ¿Está bueno? No, no, no No quedó muy picante hoy Ah, perfecto Entonces Te encantaba que Ayer estaba hablando con Ramón Cuando él conoció a su señora Dice que pasó primero Por la farmacia ¿Viste? Me voy para No Dice que fue Con la casa ¿Viste? Pasó por la casa Después voy a tomar No, no Después Ahora tengo que Me están diciendo No, ahora lo va a contar El chí Emi Usted trajo el ají ¿Dónde lo paga? A ver A ver A ver Ha practicado En el pico ese No lo muerdas Está rica ¿Está rica? Pero no está ¿Qué es? Destrué el teló Destrué el teló Este sería como El mate mexicano Estaba contando Sí, sí Estaba contando Pero no importa Él pasó Le dice Dame una cajita De eso que vos ya sabés Le dice al farmacéutico Dame una cajita Porque voy por primera vez A la casa De mi señora Ramón es el Ramón el picante El que salía con Ramón Bueno, no me haga acordar De ese tema De mi señora Pero él pasó Primero Dime una cajita De ese que es Para protegerme Entonces le dice Toma uno Y se fue A la casa Y ahí nomás Dice ¿Sabés qué? Antes de Estaba pensando Que la hermana Me dijeron que está muy buena Dame otra cajita más ¿Cómo la hermana? Sí, la hermana de la novia Ah, de la novia Sí Y ¿Sabés qué? Me dijeron que la mamá O sea, mi suegra También está muy buena Dame otra cajita más Y el farmacéutico Le daba la cajita Y el otro se fue Cuando llegó a la casa Por primera vez En la casa Enchó Dice que enchó Y se miró a la mesa Y se arrodilló Persignó, ¿viste? Muy respetuoso del alimento Agradeciendo que había alimento Y empezó Padre nuestro ¿Qué tal? Y ella Que no sabía la novia Por primera vez Dice Yo no sabía Que vos era tan religioso Y él le dice Y yo no sabía Que tu papá Era el farmacéutico ¡No! Bueno, bueno, bueno Muy bien Muy bien Prudencio Muy bien, eh Estos son entonces El plato del día Son estos Cheesecake De dulce de leche Con el toffee Banana Quedan espectaculares Practicalos Vas a ver Que son muy Pero muy ricos Esto los voy a dejar acá Así que los chicos Pueden ir probando También los camarógrafos Y está ahora El momento Del señor Daniel Gómez Rinaldi De Sárnenos Rinaldi ¿Qué es? ¿Qué es? Escuchábamos todo Y sigue siendo un clásico ¿Quién? Si yo te digo Agneta ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Una de las ABA Agneta Agneta Nuestro compañero Leo Montero El mejor de noche Tuvo como invitado En su primer mano a mano A Pico Mónaco En su primer mano a mano ¿Sabes cuál? Confesó cuál era su toque ¿Cuál es? El de Pico Mónaco ¿Cuál es tu toque? Así ¿Cuál es? Yo tengo varios Pero Uno A ver Para hoy Me molesta cuando camino Pisar la punta De las veredas Mirá esto Dejar todo derechito Todo para arriba Yo puedo estar acostada Durmiendo y me levanto Y a ver si el gas está cerrado Mira Eso es loca Prudencia Uno más loco acá Yo te he notado Bueno yo me lavaba las manos Todo el tiempo En un momento ¿Cuál es el toque De Pico Mónaco? ¿Cuál? Algo tiene que ver Con las sábanas Con la almohada ¿Para qué te lo voy a contar? Te lo dice el mismo Mirá A ver Nos conocimos en su departamento Y no pasó nada Hasta meses después Nos conocimos en su departamento Y no pasó nada Hasta meses después Lo que habla de un caballero Sí, un caballero Sí, es verdad Esto es verídico ¿Esto cocino? ¿Pidió un delivery boy? No Tomamos algo Nada más Ah, no fue con comida Fue un approach No Encima Caro no toma alcohol No toma nada Toma un agua con gas Por la duda Me joder Me preparé Tenía jugo de pera de naranja Agua, agua con gas Spray, coca Era la heladera Parecía un supermercado Bueno, tenía que quedar Tenía que estar atento ¿Qué enciende a la pareja en la intimidad? No, no te fuiste a la mierda Ella lo contesta ¿Ella lo contesta? Sí, ¿qué es lo que enciende? ¿Qué es lo que nos enciende? Dijo algo Yo creo, no A ver ¿Algo romántico dijo? Sí, lindo Para todos los besos Los besos Los besos, ¿será? A ver, a ver A ver Nos enciende la pasión Darnos un beso ¡Bien! Vamos Bueno ¿A dónde, Daniel? Este no era el top Porque yo tendría que haber contado primero Cómo se conocieron Y claro, y él lo dijo Pico Monaco ¿Cómo hizo la toma? ¿El top cuál era? ¿Cuál es? No, no contó ¿Cuál es? ¿A dónde? Bueno, ahí contó Pico Monaco ¿El qué? ¿A dónde? ¿Dónde le dio eso? ¿En la boca, chicos? Bueno ¿Qué es? Puedo tener en cualquiera ¿Cuál era el top? Bueno, chicos Ahí Pico Monaco Contaba cómo había sido La primera cinta Y además Sabía que ella no tomó alcohol Entonces había preparado Un montón de jugos de pera De manzana Ella no toma alcohol Y yo tampoco está por ahí Claro, exactamente ¿Tenemos el otro El de los top o lo pasamos? ¿No lo tenemos el de los top? Si habíamos hablado de eso No importa ¡Oye! Chicos, pasamos al próximo Wanda Nara Sartenazo Chicos, Wanda Nara está recaliente ¿Por qué, Daniel? Se puso a discutir Con Mauro Icardi otra vez ¡Oye! ¿Qué hizo Mauro? Mira, en un momento Se calentó Sigue con la chica esa De la La fanática Fiza algo, Messi Un sacrificio en mi vida Fue el de vivir Desde muy chico Fuera de casa De mi familia De mis hermanos y amigos Es duro Pero yo lo elegí Y hoy lo asumo Como necesario Para lo que vino después Bueno, por este tema Bueno, por este tema Señora Wanda se puso a discutir No Pero es re celosa Es envidia Wanda, ¿sabes qué? El próximo director técnico Lo va a convocar Yo se lo digo Y lo que yo digo Se cumple Chicos, a cenazo Número 3 Carmen Barbieri Yo no sé si allá Te conté lo de Barbie Vélez y Fede Sí, que fueron sobreseídos Los dos de sus cosas Pero que le van a seguir Haciendo lío al pibe Claro, bueno ¿Qué dijo? ¿Qué expresó Federico Vald? Puso paz en mi mente Y tanto más en mi vida Lo expresó No a la prensa Sino a través de las redes sociales Pero Carmen Que es más mediática Expresó algo ¿Cómo estaba Fede Cuando recibió la noticia? Esta Dice Fede Dice Carmen No paraba de llorar De felicidad Es algo muy importante Para toda la familia Mi hijo La pasó muy mal Si todo es verdad Lo que dicen Que es de shot Que te acusen De golpeador Y que la justicia Diga es mentira eso Más vale que Que feo Y estará contento Estaba muy feliz Desde hace mucho tiempo Gracias a Dios Se sacó un peso de encima La justicia Pudo dar a conocer Algo muy importante Te cuento las dos cosas El abogado de Barbie Vélez Dice que van a apelar Y por parte Del abogado De Federico Vald Dice que se reunió Con sus tres abogados Le van a iniciar una demanda Por calumnias e injudias A Barbie Él la va a seguir Así que bueno chicos Sigan con su camino Pero esto Yo te lo dije ¿Cuánto hace? Tres, cuatro meses Con Gavir Cartanía Que viene siempre implacable Dice que esto va a quedar En la nada Y que quedó En la nada Chicos Artenazo número cuatro Y esto es muy importante Lo que les voy a contar Porque tengo para presentarles Una película ¿Cuál? ¿Cuál? La estrenada Es un estreno Es un estreno Que la recomiendo Porque yo ya vi el trailer En unos cortos Se llama Soldado argentino Solo conocido por Dios Del director argentino Rodrigo Fernández Es una historia De un soldado Es verídica Una historia Rinde un homenaje A los combatientes Que fueron y lucharon A los que quedaron Y a los que volvieron Y hoy viven entre nosotros Tenemos Esto se estrena El 6 de abril Tenemos un compilado Con su director Con su actor Mariano Bertolini Y con Tato Suart Lo vemos Con Toto Suart Nuestro dire ¿Cómo estás Rodrigo? Bueno muy bien Muy contentos Muy emocionados Este Y bueno Llegando ya Casi a la concreción De este sueño Que es Soldado Argentino Desde el punto de vista Interpretativo Y como persona también Por lo que se estaba contando De las Malvinas Y sobre todo Porque hablábamos De las personas Que fueron Es una película Que se gesta Con la intención De brindar un homenaje Flor está en San Sebastián San Sebastián Y vos Que representante Tenemos acá El hermano Y como debe ser ¿O no? El gran Toto ¿Cómo se vive Este debut De tu hermana? No Con mucha emoción Aparte lo venimos Hablando de hace mucho Ella siempre estaba Contenta con este proyecto Siempre nos dijo Mira que está buenísimo Aparte lo que representa Me mostró el trailer Y me pareció espectacular La convocatoria Es terrible ¿Cómo se siente? Está cortada la calle Está lleno de gente Se tienen los de Malvinas Todos se están apoyando Estamos muy contentos Muy emocionados Con cada cosa que ella hace Le pone mucho empeño Le pone mucha pasión Le pone mucho corazón Entonces es normal Que ella haga este tipo de cosas Que se meta tanto en el tema Siempre lo hizo Y siempre lo hace Felicitaciones Y envíales nuestro abrazo Le voy a mandar El mejor de los abrazos Qué bueno por esta película Chicos, película argentina Se la recomiendo Para ver este fin de semana Como dice Maya Se estrena el 6 de abril ¿Cuándo? Mañana Soldado argentino Solo conocido por Dios Del director Rodrigo Fernández Engler Que lo estábamos viendo Con Mariano Bertolini Un chico reconocido Que hizo muchísima televisión Y con Toto Suar Entre otros Que recién veíamos En la nota hecha por Paulita Toto Suar Es Suar El hijo de Aracel Y Aracel Exactamente Así que vayan a verla Después me cuentan Y tengo muchísimo más Ariel Perfecto Yo me voy a hacer Me voy a hacer unas milanesas Vamos a empezar Bueno Empecemos Vamos a hacer unas cuantas milanesas Si les parece ¿De acuerdo? ¿Qué carne trajimos? Cuadrada, bola de lomo Nalga Peseto Nalga Trajo nalga Son los cortes que nombré Muchos de los que pueden hacer Cada uno es fanático De diferentes Las milanesas básicamente Las cortan Pueden ser gruesas o finas Yo las prefiero finitas Las cortan finas Algunos las martillan Otros no Esto es para poder preparar Chino El huevo es para la Marinada Bueno, vamos a hacer a una cosa Esto es lo que primero hago Con las milanesas Les coloco huevo ¿Y aquella para qué va a ser? ¿Para después? Ah, perfecto Les coloco huevito Acá cada uno lo que quiera Para mí esta parte En las milanesas es fundamental No le voy a poner mucho ajo Ajo Oreganato Y ají molido No, bueno Es Al oreganato es una receta Digamos Pero es a base de orégano Entonces Ajo Ají molido Orégano Milanesas Cortadas finas Ahí Le pueden poner un poquito de aceite Mi abuela le ponía leche Hoy no Hoy mi abuela no está Dice el chino Tu abuela no está Callate Y poné eso Muy bien Ojo Esta primera parte Así como la ves Directamente Se queda Ahí Sí Las dejamos Las dejamos marinándose ¿Cuánto? Bueno, el tema es que si quedan media hora está bien Si quedan dos horas está bárbaro Ningún problema Muy bien Se dejan un buen rato las milanesas marinándose ¿De acuerdo? Cuando las milanesas están marinadas Es que podemos seguir haciéndolas Esto tienen dos tiempos Las milanesas para que queden sabrosas Una es dejarlas en la mezcla de huevo Punto dos Mirá, acá tengo más que ya estaban marinadas ¿Ves? Lo mismo marinado Empieza a cambiar el color apenas La misma carne, todo marinada Punto dos En el momento que están marinadas En el momento que están marinadas Directamente milanesa tradicional y clásica No va Como es marinada así Normalmente no las ponemos en harina Simplemente al pan rallado ¿Sí? Acá es donde Cada uno Usaba un pan distinto Algunos tienen en la casa Juntan el pan Lo secan Y después lo rallaban con la maquinita Como rallar queso Que da vueltas Con un cilindrito adentro ¿Sí? Mirá Ahí Acá está Lo que está Acá viene la parte Que a veces si las compro empanadas Che, pero son pura Para puro pan Claro Bueno, sale más barato el pan Que la carne Y si vos no estás dispuesto A poner unos manguitos de mate Van a vender Vos decís Que barata la milanesa Me sale más barata Que la carne Bueno, fijate Porque estás por ahí Comprando mucho pan rallado Si yo esta milanesa La vuelvo a pasar por un líquido No necesariamente huevo Por ahí la puedo pasar justamente Por leche La paso y la vuelvo a empanar Vuelvo a poner otra capa de pan Y así puedo seguir hasta tener Una lonja de carne adentro Y por afuera un montón de pan ¿Se entiende? Bien Cada uno ahí sabe lo que hace Sabe lo que invierte Y esto es lo bueno De las recetas Que podemos hacer en casa Esto del ajito acá No es inofensivo Realmente le da un sabor Impresionantemente rico Siempre y cuando te guste el ajo Si no evitas el ajo No te gusta el orégano El ají molido No le pongas y chau ¿Qué es eso? A algunos Yo recién no le puse En casa Soy de ponerle siempre Perejil picado ¿Sí? A la mezcla del huevo Y qué de eso Y realmente Las milanesas son finitas Pero tienen que quedar muy sabrosas Señores Estas El error normalmente Es hacer esto Superponerlas Yo prefiero ponerlas Todas separadas Para que se sequen Si quedan secas Cuando las cocinas Después quedan muy crocantes Por afuera ¿De acuerdo? Sí Son esas milanesas Que son sabrosas Doraditas Bueno Son las que no están Todas humedecidas ¿Sí? Se secan Se olean Si yo las guardo así En la heladera Se secan La heladera seca No humedece ¿De acuerdo? Para saber Cuando están secas ¿Ves que cambia? Es la misma milanesa Pero se secó ¿Ves el color? En tu casa Mirá una y otra Ahí bueno Con la fiesta Ahí va Ahí se lo Bueno Cuando están Si las vas a hacer fritas Una milanesa Te acepto Lo de poner un poquito De aceite Para no andar Gastando mucho Y chau Se puede hacer En el horno Si las haces en el horno Le pones Chorrito por arriba De aceite A la base De la asadera Le pones aceite También Calentas la asadera Apoyas la milanesa Sobre la asadera Con un poquito de aceite Por arriba Tiene un poquito de aceite La mandas al horno fuerte Y se cocina Ahí va Estas quedan doradas Impecables No hay vuelta Se bañan en aceite Mirá Es mejor Para tu salud Esto Que agarrar poco aceite En una sartén Y empezar a cocinar Vieron que el aceite Se oscurece Y forma una espuma Arriba Una Una espuma media Ah Se rompió esta Una espuma media Marrón Bueno Sumergida Tiene que estar Porque acá No se quema Tan rápido el aceite No se deteriora El aceite Cuando se empieza a quemar Se carbonizan partes adentro Se quema el propio aceite Y no es nada bueno Para la salud Es tóxico En definitiva Para tu salud Se habla de cancerígeno Bueno De un montón de cosas Pero no es bueno Para la salud Porque No me quiero meter Si es cancerígeno o no Porque todo es cancerígeno Aparentemente Bien ¿Cuánto tiempo las cocinamos? Aceite 180 grados Tiempo de cocción aproximado Vamos a decir Unos Cuatro minutos Que estés Estas Como son finas Simplemente Es por el dorado Acá no hay desafío De cocinarla adentro Una vez que está bien doradita Está lista No te vas a equivocar Porque son bastante finitas Le falta un poco Una milanesa Opa La milanesa está bueno Que se dore El doradito Lo que hace básicamente Es que la miga de pan No te resulte desagradable En el paladar ¿De acuerdo? Las voy a estar entonces Dorando De un lado y del otro Está bueno que floten Que estén ahí sumergidas Nada más tener cuidado Que si hay muy poco aceite La milanesa se va al fondo Toca el fondo del recipiente Y se quema ¿Sí? Pero bueno Esto no tiene gran secreto El secreto va a venir O la onda Va a venir ahora Cuando tenga las milanesas hechas ¿Qué les ponemos arriba? Milanesa Tomate Huevo duro Lechuga Tintugas milanesas Para compartir todo juntos? Por ejemplo Una versión No Pero puedo hacer Usted quiere que haga otra cosa Porque si no voy a master Hago las milanesas Después paso a lo otro Si no le mal es Bien Una versión de milanesa Simple y fácil El chino me está diciendo de todo Pero bueno No sé Porque hoy tengo ganas de Terminar con estas milanesas Para después pasar A la otra receta Si no voy a mezclar Que esto es para la suprema Que esto es para Entonces acá va a ser más fácil así Una opción de milanesas Puede ser Colocamos cebolla y morrón La cebolla y el morrón Lo cocinamos Un ratito Fuego Que se cocinen Ahí Así es Cebolla y morrón Vamos Fuego fuerte No hay ningún problema Porque Va a ser para ponerle Un poquitito arriba A las milanesas Bueno Sal Muy bien Un tomate también Chinito Poneme una tabla Arriba Por ahí Perfecto Ahí va Morrón Cebolla Para estas milanesas Lo condimentamos Un poquito Sal Orégano Aquí molido Para que tenga Más sabor Vamos Ahí lo cocinamos Las milanesas Dije cuatro o cinco minutos Le falta un minuto Un minutito Vamos Ahí siempre dependés De la temperatura Que tengas en el fuego Una vez que morrón Cebolla está Vamos a armar Una de las milanesas Miren Vamos a hacer Tres versiones Una versión Por ejemplo Va a ser Agarramos Colocamos Ahí ¿Ves? Esta es De cebolla Morrón Simple Simple Si le pusiste Orégano Orégano Si no le habías puesto Le podés poner en este momento El orégano Y el ají molido Fijate si ya le habías puesto sal Si no le pusiste sal Y algunos comen Y otros no con sal Entonces le ponés sal En este momento Y ahora puede usar cualquiera De estos ¿Saben lo que voy a usar? Los quesos que tengo Solo son Voy a usar Muzarela Tivo Barracita Ahí Esta entonces Es simple Muzarela Cebolla Morrón Otra versión Que vamos a hacer hoy Por ejemplo Esta la llamo Americana A la americana Lo que voy a hacer Es lo siguiente Lo primero que hago Hay dos versiones Acompañarla Con el guacamole O no tenerle miedo A la palta Al calentarla Porque hay gente Dice palta caliente No se puede Si se puede Hay muses Hay de todo No hay ningún drama Ok Estamos acostumbrados A comerla fría Pero es como la lechuga Hay lechuga Que le pones la planta entera La breceas en el horno Es decir Le pones un poquito De caldo y demás Y quedan exquisitas también Lo que hago es así Agarramos las paltas Le sacamos el carocito Ahí Si Cuchillo de oficio ¿Se acuerdan? Para que ya vaya más fácil esto Lo cortamos así Y vamos a sacar El stick mixer Si quieren Vamos Vamos a poner palta Una vez que está la palta Ahí Fijate Para hacerlo rápido Sacamos Toda la palta Utilizando una cuchilla La palta es el aguacate Para muchos Las milanesas A ver Mirá Mostrales Ese es el colorcito Perfecto Afuera Las dos Y una Mostrales Como las ponemos Cuando hacemos muchas Chino ¿Ves? Las pones como en vertical Las vas apilando Una arriba de la otra De la otra De hecho Hay gente que tiene Algo que se llama Para que escurran Las milanesas El aceite ¿Ves que él Si las pone ahí paradas Va escurriendo? Si la acuesto No ¿Sí? Entonces va escurriendo Hay gente que tiene Como un rack Que va arriba del papel absorbente Donde se paran las milanesas Toc, toc, toc Y entonces se escurren todas Como un porta CD Como un porta CD Y un porta milanesas Bien, bien, bien Como un secaplato ¿Viste? Estamos usando Venga, venga, venga Venga, venga Quiere Está gritando desde atrás ¿Qué es lo que le ocurre hoy, querido? Está muy bien Esa idea que están tirando De porta CD Porta, lava plato Eso así hay que tener En la casa Ah, no vino con el mate ya No, ya no voy a traer más El mate ya A ponerle picante A este Ponerle picante Acá está No le voy a tocar igual No le voy a tocar más Y la verdad que te digo Estoy mirando tu milanesa Y eso en el campo Se utiliza mucho también Ah, hace mucha milanesa Por supuesto Claro, sí Llevamos con Penélope Llegamos, había la otra vez Un pozo, ¿viste? Y no sabíamos si tenía agua adentro o no Los dos mirando así Y yo le digo Penélope, ayúdame Pues ella es grandota Ella levanta la piedra que había hablado ¿Viste? Le tiramos una piedra Ah, esa es que usted es grandote también Ah, pero yo no levanto esa piedra Ella levantó sola Así y tiró La piedra adentro del pozo Y escuchamos A ver si había agua, ¿viste? Para cargarle ¿Sí? Gluc, 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 gluc Y como dice Dani Gluc, 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 allá Pum Y al rato venía una Sí, cayó la piedra Y vimos que tenía agua al pozo Pero venía un cabrito Se tiró de cabeza adentro Le dijimos Mirá, tenía más sed que nosotros Este cabrito Y al rato viene el dueño ¿Qué hace Prudencio usted acá? Le digo No, estaba mirando a ver si tenía agua al pozo Dice ¿Usted no vio un cabrito? Le digo Sí, se tiró de cabeza adentro del pozo Y me dice No puede ser Yo le tenía atado una piedra ¿Qué le pasa, Chino? Bueno Está bien Denle más mate A ver, me gusta Me gusta el humor, ¿eh? De Prudencio Che ¿Lemon? Mirá Un poquito de limón Guacamole Ahí está Guacamole Limón Ahí va Cebollita Esta es la morada Sí Cebollita morada Si la querés procesar Yo prefiero que proceses la palta sola ¿Eh? Cebollita morada Le vamos a poner un poquito Estoy haciendo lámila en esa tipo americana Tomatitos cortados en cubitos con piel Y acá, para los que les gusta bien Hay mucha gente que odia esta hierba Que es el cilantro culantro ¿Eh? Entonces, culantro para, por ejemplo, en Perú, ¿no? Le dicen chinito o culantro Nosotros le decimos cilantro a todo En otros países le dicen coriandro a la semilla Al frutito Y a la hojita Entonces, cilantro Otros le dicen a todo culantro Ahí está O coriandro Eh, a pedido de prudencio Un poquito, por favor Un ají de los pitares Bueno, bueno, bueno ¡Eso! Bueno, don Shoylo Ahí va Este es el típico guacamole Lo que se le puede poner En México también Y acá en Argentina se hace Es un poquito de comino Un ají de los pitares Un ají de los pitares Había con carne y comimos bien Yo le pongo Ahí está Un ají de los pitares Mirá, esta es una versión Una Cuando sale la milanesa Le pones una cucharada por arriba de esto Si no, la otra versión de esta milanesa va a ser así. Le pongo el guacamole, después lo usamos de nuevo. ¿Les gusta esto? ¿Saben qué es? Panceta que pasó por el microondas para secarlo por una sartén. Es como la panceta del desayuno de los americanos o de los hoteles internacionales y demás. Bueno, yo le voy a poner un poquito acá abajo. Así. Mirá. Este es queso cheddar, el típico queso que reconocemos de los americanos. O también puede ser el queso de este color, mexicano. Hay quesos buenísimos también mexicanos. Cebollita de verde imagínate cuando la comamos. Guacamole, panceta crocante, el quesito. Si querés la panceta se la pones por arriba. Vamos a hacer diferentes versiones. Ahora, una última versión. Lo primero que hacen, ¿tengo de ese en el horno o no? ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Dudas? 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 Perfecto. bandejita. Los corto con piel, con todo y son los tomatitos. A estos tomatitos les vamos a colocar un poquito de aceite de oliva. Gracias, Huguito. En esta placa son... Tengo de los tomatitos hechos, ¿no? Después. Bueno. Un poquito de aceite de oliva. Al tomate, sal. Una vez que está con el aceite de oliva la sal, agarro y pongo en un recipiente chiquito. Por ejemplo, en... 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 en este. Chiquito. Ahí está, chino. Muy bien. Era lo que le pedía. Hizo muy bien. Miga de pan, ajo, ají molido, orégano. Ya tiene sal, tiene pimienta. Si querés, podés tener queso de rallar. No habría problema. Mirá. Eso. Lo buscaba antes. Mirá, ¿eh? ¿Ven? Ajo, miga, orégano. También le podés poner perejil. Buenísimo. En vez de orégano el perejil o perejil y orégano queda bárbaro. Le ponemos un poquito de queso de rallar y estos los llevo al horno. ¿Cuál es la idea? Yo hago las milanesas ananapolitanas. ¿Qué le pondrías vos a la ananapolitana? Salsa de tomate. Pero el que no tome tomate ya no le gusta. No le pongo tomate, agarro y le pongo jamón. ¿Sí? O fiambre de cerdo, como le quieras decir. La refuerzo con un poquito de quesito que tenga más sabor como puede ser un queso duro. Sí. Usaré la barraza. Barrraza. Ah, no se puede nombrar. Bien. Pone la masa el queso y vos ponés la masa. ¿Eh? Ahí está. Mirá. ¿Cómo los ven ahí? Ya que estamos la morrón, cebolla, como una criolla le decimos a esto. Morrón, cebolla, ¿le falta el tomate para hacer una criolla? Es lo que te dije. Los tomates los voy a llevar al horno. Vos tenés en el horno joder. Usted dígame la verdad y yo la adaptaré. Yo la adaptaré. Ahora lo entendí. Venga conmigo para aquí. Muy bien. Ahora vamos a cambiar el speech. Traigo una malejita. Vale. Bueno, ¿hay que cambiar el speech? No. Esto es. El chino, claro, se las puso arriba qué es lo que haría si yo tengo los invitados en casa. Le digo, ¿vos que te gusta con tomate? Sí. ¿A vos no te gusta con tomate? No. Entonces una le pongo tomate y otra no. Como yo no están los invitados y digo, lo voy a hacer en el último momento o no me digas nada, pensalo. Yo agarro los tomatitos. Fíjate así. Los tengo en la plaquita como hice antes que tenían aceite. Los llevo al horno separado de las milanesas. Cuando sale, digo, que eres napolitana tradicional, le pongo la rodaja de tomate. No, me lo arruinás con tomate, no te das problema. No le pongo la rodaja y estamos todos contentos. ¿Se entiende? De eso muchas veces se trata la cocina. Cómo satisfacemos a toda la familia porque todos tienen gustos distintos. Señores, fiesta de milanesas, milanesas tradicionales, están en el horno, está el tomate, querés huevo frito, en un ratito le hacemos unos huevos fritos también. Bueno, che, ¿cómo hago la suprema? Esta es fácil. ¿Me dejás hacer algo rápido y fácil? Mirá, yo voy a agarrar aceite. Voy a hacer milanesa, la tradicional milanesa de pollo, tipo Maryland. Agarro milanesa. Hostia, mi abuela. Aceite, perdón. Le pongo cebolla y morrón. Si querés, como vas a usar probablemente, cebolla verdeo, la parte verde, pongo la parte blanca para aprovecharla. Cebolla, morrón, parte blanca de la verdeo, un poquito de sal y que se cocine. Vamos. Se va cocinando, se cocina, se cocina en aceite. Se pasan 10 minutos y empieza a calentarse más, más, más. Con esta mezcla, a esa mezcla yo le voy a agregar así, miren, un poquito de choclo. Es como hacer una humita. Este choclo es dulce. De todas maneras, normalmente a la humita le ponemos le ponemos directamente para hacer la humita. Nosotros le solemos poner de todas maneras un poquito más de azúcar. ¿De acuerdo? Entonces, morrón, cebolla, sal, el choclo. Se está calentocinando. Mientras que se cocina, me falta la harina. El condimento. Estoy haciendo, te voy a mostrar cómo se hacen las supremas. Estoy haciendo simplemente una humita, que es simple. Cebolla, morrón. Después cebolla de verdeo. Le agrego el maíz. Al maíz la empiezo a condimentar. Condimento clásico de la humita de nuestro país es el orégano, el ají molido, un poquito de comino. Ahí va, ya está. Y un poquitito de refuerzo de azúcar. Ahí va. Muchos le ponen a la humita y que no está mal, toquecito de nuez moscada. Ahí va. Bien. ¿Hasta ahí me seguiste? Sí, todos. Muy bien. Una vez que tenemos todo esto, esto está encaminándose. Directamente le agrego la harina. Harina. Bien. Acá la harina es... Póngale dos cucharadas seguro. Una... No, un poquito más. Ahí. Le pongo la harina. Fíjense. La harina dejo que se cocine un ratito. La harina va a pesar después y no la puedo hacer con fécula de maíz. Una vez que tenemos todo esto le agrego choclo rallado o choclo cremoso en la ciudad. ¿Sí? Que es más fácil de obtener, de tener. Le ponemos el choclo cremoso y un poquito... Este es el cremoso de cajita. Sí. Esto sería lo que sustituye a rallar el choclo. ¿Sí? En la ciudad. Si tenés choclo fresco todo, rallás un montón de choclo. Está todo bárbaro. ¿Eh? Queda riquísima. Pero esta es una adaptación de hacer un humita en la ciudad para acompañar nuestras supremas. ¿Sí? Entonces, todo esto está la harina. Le agregué leche. Está condimentado. Lo único que falta es que hierva. Cuando hierve, espesa. Es como hacer una salsa blanca en dos etapas. ¿Se entiende? Sí. Está la harina adentro, va a hervir la leche, va a espesar, todo el sabor de los vegetales va a quedar muy buena. Ladies and gentlemen, esto es un pozo. Vamos a agarrar. Ahí. Vamos a sacar la piel y la suprema. Miren. Ahí. Rompí lo que es el huesito de la suerte. Ahí vamos tirando con la suprema hacia afuera. ¿De acuerdo? Sí. Ahí va. Acá está la lilia. La dejamos o la sacamos. Mirá. Y esta es una suprema. La suprema. Le vamos a sacar la piel. A toda la suprema fuera la piel. Esta es la misma suprema que vos podés que vos podés comprar. Ahí se ve. Perfecta. Cómo se hace esta suprema. Yo la puedo rellenar, hacerla frita y punto. Va bien. Pero la idea de la suprema para que parezca más grande es esto y para que quede mejor. Martillo, papel, los tengo allá. ¿Viste que tiene esta partecilla? Acá le saco el huesito, la mitad del huesito que quedó adentro que es el huesito de la suerte. ¿Viste que está el filé mignon? Este lo pongo al costado así. Lo llevo al costado. ¿Ves? En este momento, en este momento, directamente, voy a agarrar, voy a agarrar y la voy a golpear un poquito. Ahí, tranqui. ¿Viste que esta parte queda más gruesa? La idea es que agarremos y la cortemos acá apenas. Ahí. ¿Se ve? Sí, y que llevemos esta parte también, golpeándola. ¿Se ve? Suprema, todo el mismo espesor. Una vez que está, directamente, vamos a agarrar, vamos a hacerla clásica y tradicional, vamos a pasarla. La suprema, sí, podemos agarrarla, pasarla por harina, una vez que pasa por la harina, esta mezcla de huevo, igual que las milanesas, pueden quedarse ahí un buen rato, marinándose. Desde ya, las dejaste el tiempo necesario, 20 minutos, media hora, una hora, saliste a buscar a los pibes a la escuela, hiciste tu actividad, lo que sea, las podés hacer a la mañana y dejarlas en el huevo hasta la noche. Sí, pero normalmente lo que hacemos es, siempre esto queda en la heladera, nada de dejar una suprema cruda o cualquier cosa fuera de la heladera hasta la noche, siempre, si la guardás en la heladera. Mirá, suprema tradicional y clásica, ¿la ves? Enorme. ¿Se ve cómo queda? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está entonces. Una vez que eso está, directamente se hace así. Mirá, vamos a agarrar, supremas, la diferencia la estás viendo, fíjate, Sebas, recién hecha, no, todavía no se secó el pan, aunque sea rebosador, hecha con anticipación, ya fría, la misma suprema. Sacás el excedente, aceite caliente, ahí vamos, las colocamos, ¿sí? Cuidado al colocarlas en el aceite, no tirarlas, sino, si lo haces en una pinza, la apoyo y se sumerge sola. Si la tirás, salpica y te vas a quemar. Entonces, sí, para las supremas cambia la historia. Si yo pongo el aceite a todo lo que da, el tiempo de cocción se doran rápidamente en dos, tres minutos y la parte que rodea el hueso, esta partecita, miren, esta, la que rodea el huesito acá, queda cruda. Entonces, si bien yo la plané, el aceite tiene que estar a 150 grados para cocinar supremas, para que se doren y se cocinan. Hay otra técnica que es, si las vas a gratinar, lo que podés hacer es pasarlas por aceite más caliente, adentro quedan un poquito crudas, pero como después van al horno se terminan de cocinar y no se secan. ¿De acuerdo? En el día de hoy, directamente puedo. ¿Hiciste con jamón o sin jamón? ¿Les gusta el jamón? Sí. Esta es una versión, entonces. Directamente, le pongo jamón, parmesano, la humita que hicimos recién la podés poner a cago, acompañarla al costado en el plato cuando sale la suprema. ¿Sí? No problem. Ahí va. Divino. Muzarela, el queso que vos puedas tener. ¿Sí? Y ahí que se vaya al horno. ¿De acuerdo? Hacemos una con o sin. Sin. Bueno, querés sin jamón, no hay problema. Humita. Sí, 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 se va. Sí, 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 sí. También podemos poner directamente la muzarela rallada. ¿Sí? Por arriba. Un poquito de parmesano. Muy bueno. Y al horno también. Che, las croquetas, ¿qué hora es? ¿Cuánto falta? Cuatro minutos faltan. Once cincuenta y seis minutos. ¿Pero tenés? No tenés, no tenés. Bueno, cuidado acá. Miren, ¿tiene todo listo o no? La man... La bananita. Ahí te traigo. Dame una croquetita. Pasame una croqueta, Jorjito. A ver. Estas croquetas es una croqueta a base de banana, mucho condimento y demás que quedan muy ricas. Estas quedan bárbaras con la manzanita, con la humita. A la humita. Mariland. ¿Quieren que las hagan? Sí, ¿llegamos? Once cincuenta y seis ya, once cincuenta y siete. ¿Tres minutos llega? Qué sé yo. Veamos si podemos hacer una croqueta en tres minutos. Harina. Vamos, vamos, vamos. Huevo. Metele, Ariel. Veigla. No tiene nada más que líquido, no otra cosa no tiene. Polvo de hornear. Un poquito de pimentón. Dulce. Lechita. ¿Me agarrás la banana? Alarma. Y me la rayás. Peretil. Dale, 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 dale. Once cincuenta y siete. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Acordate, el aceite caliente, pongo el huevo, pongo el huevo y le agrego, le voy agregando despacito. No los estoy bañando hoy, pero el aceite caliente lo voy tirando por arriba. Qué rico. Ahí. Dale, dale. Ahí. Muy bien. Esta es la que estoy haciendo. Quedan ricas, ricas, ricas. Muy bien. Once cincuenta y ocho. Un poquito de azúcar. Banana rallada. Picada. No, ya tenía azúcar. Ahí. La integrás. Es hacer una pasta. Una vez que está la pasta. Saco. Agarro aceite. Ciento ochenta grados. Voy agarrando, mezcla, tiene todas las bananitas adentro y voy tirando en el aceite. Bien. Muy bien. Las puedo hacer más chiquitas o más grandes. Ahí está comiendo. Ahí va. Están comiendo acá atrás. Ahí está. Mirá. Fijate. Sí. Croquetitas. Se pueden hacer en tres minutos si tenés todo pesado. Sirve. Si no, se va a complicar. Papas. El huevito que hice recién empezó a espumar. Me aseguro que esté despegadito porque lo estoy haciendo con poquito aceite. Me voy también al horno. ¿Eh? Vamos. Vamos. Festival de milanesas. Fiesta de milanesas. Diferentes milanesas. ¿Eh? Tenemos más. Las supremas que hicimos recién. Mirá lo que es eso. Los tomates. Y esto es lo que les decía antes, ¿se acuerdan? Básicamente era que íbamos a decir ¿te gusta o no te gusta con a dónde están? Acá. La napolitana. Sí, dame con tomate. Ok. Tomatito acá. ¿Te gusta la de morrón para que sea criolla, cebolla, tomate? Bueno, no le pones el tomate. No, a mí no me gusta. Entonces, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces hacemos así, mirá. Fiesta. Yo creo que las milanesas, si es fiesta, que haya papas fritas. Papas fritas. Papas fritas. Hacemos buñuelitos. Hacemos humita. Estas. Estas. Con humita. Estas son todas de pollo. ¿Sí? Está muy bien. Luján se lo merece. Excelente. ¿Eh? Perfecto. Fiesta. ¿Por qué? Te lo digo yo. Ahí. Es fiesta. Yo no voy a ir cobrando. Mirá. Muy bueno. Esta es la americana que habíamos hecho. Con cheddar. Y estas también. Mirá. Mirá. Como si se fuera a romper. Ahí. Fijate. Huevo frito. ¿Por qué? Te lo digo. ¿Eh? Va con huevo. Ahí va. Con huevo. Este huevo tiene que quedar. ¿Eh? Ahí. ¿De acuerdo? ¡Sí! Bueno. Excelente. Con mucho trabajo. Espero que les guste. Gracias a todos. Gracias, chicos. Sí o no. Acordate que mañana nos volvemos a encontrar a las 10 de la mañana, como todos los días. Se quedan con Marisa y con Esteban enterándose de las noticias. Gracias a todos los que hacen este programa. Gracias a vos. Eugenio. Mañana nos encontramos. 10 de la mañana. ¿Qué mañana? Chao. 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 Chao.